Muy bien, vamos a dar ahora consejos de algo que para las mujeres es un tabú y estoy hablando de la incontinencia urinaria. Philips es un equipo que permite en una o pocas sesiones resolverlo, mirá. Después del parto, en la transición climatérica o aún en la menopausia alejada, la presencia de incontinencia urinaria, sequedad vaginal, pérdida de la elasticidad vaginal puede incondicionar un deterioro, tanto en la salud sexual como en la función urinaria de la mujer. Infecciones urinarias a repetición, infecciones genitales a repetición, también pueden ser un problema en estas etapas de la vida. Distintos eventos vinculados al déficit de estrógenos, a la caída de las hormonas propias del declinar de climaterio o propia de los cambios hormonales propios de la lactancia en el posparto inmediato, pueden hacer que la función genitourinaria se vea afectada. No siempre se puede hacer un tratamiento hormonal para recuperar estos síntomas deleterios. Un tratamiento de naturaleza física, como es el tratamiento con láser, va a recuperar la biología del tejido, recuperando la hidratación, la elasticidad y la continencia urinaria. El concepto de rejuvenecimiento vaginal va de la mano de recuperar las propiedades biológicas que se han perdido del tejido, con un rápido control de los síntomas, con una reversión de los síntomas desagradables, aún después de la primera sesión. Recupera biológicamente el tejido a través del estímulo del fibroblasto a producir colágeno más joven y vasodilata a través del calor, produciendo una recuperación de la hidratación vaginal que se pierde en algunas circunstancias de la vida, puede ser en el puerperio, o luego de un parto, puede ser también en el climaterio o en algunas circunstancias de déficit hormonal. Es un tratamiento médico, ambulatorio, de breve duración y sin efectos secundarios. Su rápida recuperación permiten hacerlo competitivo contra otras opciones hormonales para tratar la misma patología. En circunstancias donde el tratamiento hormonal de reemplazo a nivel vaginal está contraindicado por patologías neoplásicas, secuelas de cáncer o por la propia decisión de la paciente de no elegir un tratamiento hormonal, el láser es una opción física, sin efectos secundarios, sin efectos hormonales y sin dejar ningún tejido residual. Recuperar la continencia urinaria que se ha perdido, recuperar la función sexual que se ha deteriorado, es un derecho sexual de la mujer.